De hoy no pasa, tenemos dos raideos pendientes, chavales Primero, el de la tienda Y segundo, este Sigue teniendo los cohetes 32 roques y 6 C4 Y 292 balas explosivas A estos tíos hay que raidearlos Vale, pues le meto los 2 C4 del tirón, eh O C4 y cohet... No, porque son 2 C4 y luego explosivas o algo Sí, sí, metedle explosivas ya, ahí quieren mientras Son un bastante... Bastante, bastante, no, pero... Se ha quedado a 120 ¿Explosivas o...? Tengo un satchel, lo gasto, ¿no? Yo tú tiraba explosivas full, tío Y hacemos algo rápido Con 30 Por quitarme el satchel, tío Vale, 50 de vida 18 Ahí está, puerta arm, ¿eh? ¿Sabes lo que yo te dije? Pues... Pues venga, a la otra Me meto ahí y a tomar por culo 30, ¿no? Vale, es rota Es que le cuesta dejarme poner aquí una mierda, tío Mira, píllalo Tío, rey, pues vámonos de aquí ya, tú Vámonos volando Vámonos, niños Vámonos de aquí Qué rico ya, qué picabillete aquí ya, ¿eh? Que vengan todos los ratos y eso Buenas rascaditas, ¿eh, Abus? Y ahora vamos a rascar más todavía Ahora quemar y hacer pólvora por un tubo Crastear más cohetes Y... Nuestro coleguita Tiene que caer, ¿eh? Este tío tiene que caer, gente O sea, sigo sin entender muy bien, chavales ¿Por qué coño tenían la tienda así? Puesta Si no la tienen para vender cosas O sea, ¿para qué la tienen activada? Para enseñarle a la gente O sea, qué gilipolles, tío Le hemos raideado porque tenían la tienda puesta Y ponía el azufre que tenían Si no, no lo hubiéramos raideado, tío Dale Dale, calo Pero son cuatro explosivas Puerta de garaje a la derecha Y simple a la izquierda La simple da para estas puertas Igual que la otra No, tiene que... Ellos bajarán por aquí, para abajo O sea, por ahí Pero por esta zona Un garaje, ¿no? A ver, la tienda está aquí, ¿vale, Abus? Mira La tienda, en teoría, está justo aquí abajo Ahí, pero abajo de esto Bueno, no lo sabemos eso, claro No lo sabemos Pero es lo que pone Métela ahí del tirón Dos cohetes Tíralo ahí, si puede Y que rampa la simple también Pues muy bien ¿Qué opinas? Voy a por ti, ¿vale? Espérate, espérate Salgo en costa Vaya petardazo Me ha pegado, loco Madre mía Espérate Vale, hay una tienda aquí Pero esta tienda estará pagada Avísame y voy a por ti Yo cuando quiera Vale, sí Da para el centro Bueno Hay cositas Mira, cohetes de alta aquí Vale, pues mira Los cohetes de alta ¡Legántame, Abus! Salta rápido Creo que la puedo buguear, ¿eh? Y no hace falta tirar los cohetes Ellos pegan los cohetes Y de tirón, rico Y no entiendes Le pegas ahí los pep Porque la roja No es momento Para ponerse a jugar A los videojuegos, ¿eh? Yo, deja de tirar cohetes Que me tiembla la máquina Vale Te han matado por tu culpa Bueno A ver, estudiamos Well, well, well Y de camino No podemos poner daño Los cojillos Las baterías mandangas, ¿eh? Eso no puede dar la vida Cierra Vale La bajada es la de la izquierda Una jeringa Ve, pero es que para esto Sí es mejor tener el C4 Por eso te he dicho Que te trajeran los C4 ¿Sabes? Se han encendido todas, ¿eh? Se han levantado todas Vale, le meto, ¿eh? Quedan dos plantas seguros, rico Y aquí, ¿no? Sí, sí, sí Roto esto Tiene subida aquí solamente Cuidado Si quieres gastarte aquí Si quieres gastarte aquí mandanga A mí no me importaría Porque si tienen eso en la tienda En la casa tienen de todo Pero quieres que sigo petando aquí O tiro puerta Es que la puerta está haciendo El círculo, ¿sabes? Es que por eso te dije Que petáramos en el centro, Pabrito Vale, nuclear Oh Oh A ver Vale, mira Va a estar todo aquí, ¿eh, Agus? Detrás de esta puerta Mirad Mirad los tubos Eso Mira, recoy Métele un pepo Y un C4 Y si hay algo detrás Le meto un incendiario Y le metemos fuego al Warden Y listo Pero es que son dos puertas Me voy a tirarle tres cohetes, ¿no? Aquí Me ha dado hitmark, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Quizá gusta A ver, acabo de ver caer el heli En un parquecito que hay aquí Al lado de mi casa Por suerte no ve nadie paseando Uf Dios Uf 19 de vida Ahí se hace día ya, tío Que no veo nada Métele un incendiario del tirón, ¿no? Bueno, hay que tener cuidado Espérate a ver si va a estar ahí la tienda Y la vamos a perder Bien, ahí está la tienda Échale a vendida Chavales, contra las torretas Contra las torretas Da igual como vayas vestido Da igual que vayas full HQ Full puto loco Desnudo Contra gerrata Siempre te hacen el mismo daño Vale, cuidado con las de la calle, ¿eh? De tope Nada Y aquí te puedes tirar Tírate Prendeme No llego a la tienda ¿Qué dices tú? Hay que partir la otra puerta, creo La puerta de garaje Creo que sí Creo que hay que partir esta de aquí Pégale un C4 Arriba a la izquierda, ¿eh? A ver, de tres cohetes no se rompe la tienda, ¿no? No, no, no Que va, que va ¿Está tantera de vida? Sí Le meto tres cohetes, ¿no? Mejor, ¿o qué? Arriba ¿Cuántos cohetes son? ¿Señores? Miradlo en Ruslabs si podéis Son 8 pepos me dicen la tienda Así que está full vida Que puede ser, puede ser 8 pepos No hay problema Prepárate por si hay torrelojes Vale, bajo Estalación eléctrica a la izquierda, tú Vale, esta solo tiene AK A ver, ¿qué cojón? No me diga que se ha movido el loot Con las movidas esas No, no, no No, no, sigue estando ahí, tú, ¿no? Ah, es que son dos, son dos Claro, son dos A ver, esta es la primera La otra tiene que estar abajo ¿La otra está aquí detrás o abajo? Vale, tiene la baja Vale, ha roto Espérate En el dropbox más cohetes de alta Píllalos Y más putos locos Vale ¿Cómo ves? Aquí hay armores Ah, es que el núcleo es esto O sea, en cuanto petemos esto Estamos en el núcleo Y vamos para dentro Ni te preocupes Hasta que no había bajado las cajas Y los que he dormido Nada Hostia Esto sí que no me lo esperaba Esto sí que no me lo esperaba yo Es búnker A ver La que tiene las líneas Esto es El típico búnker De suelo ¿Vale? El de que tiene la paja abajo Tío, yo no sé Yo igual probaría Tirar un cohete incendiario O algunas granadas O alguna mierda A ver si conseguimos partirlo ¿Sabes? A ver, ¿cuántos petardos tienes? No me queda, no me queda Ya está todo Voy a tirar una piña Ten cuidado ¿Qué haces? Tengo nervioso tú, cabrón Pisa, espérate ¡Eh! ¡Oh, es tú, mi amigo! ¿Cómo estás? Estaba... Estaba watching... Estaba watching Agus Agus stream Y estaba diciendo Tengo rockets Para ti ¿Tengo rockets? ¡Holy shit! Thirteen Thirteen ¿Qué? ¿Dónde te vas a obtener Thirteen rockets? ¿Qué tienen? Tienes cohetes Tengo... 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 Tengo bastantes pepos He traído diecinueve Y hice cuatro Y de todo Doce... ¿Qué te ha dicho El King Jong-Jun? Me ha regalado trece cohetes No ve Ha venido a casa Para ofrecer unos cohetes Que su vuelo se va en cinco horas Dicho ¿Cuántos llevo? Gente, ya no sé ni cuántos llevo Chicos farmeros Hijos de puta Tú dale hasta que abras Recoy Vale Abierto Y ahí Debajo va a estar la bending Ahí se ve la bending O pégale Pepe tres petardos Ya A cohete Ahí va Qué asco tío Por un techo de paja De mierda Hemos tenido que gastar Dieciséis pepos Lo que hace la puta base De triángulo tío Es de loco Literal Abierto ¿Te ha traído escleros de mano? No Sí Sí, sí Muchas Me bajo A ver la nota que dice Tiene una nota Halfamp Left server El diecinueve del seis Buri Mous monthly Fugan And zombie slayer Venga Voy a chuparla de aquí Tontos A ver Los cofres vacíos Uf Mira cuánto HQ aquí atrás Loco Mama Qué locura de HQ Escucha Te voy a decir Te pongo Fue lo de paja aquí Vale Ahí ya he roto Perdón Esto es reto H topeta Para no jugárnosla Romper Una caja ahí Entera de componentes Le voy a tirar un C4 aquí Loco ¿Cómo salimos? Escalera Escalera Rico Ay Ay Agua Ay Sube La puta Tuto calentado De la C4 Eso ya Salimos ya más tarde 99 de vida Explosiva voy Roto Y el armario está blindado Yo creo que el nota tenía puesto Si tiene una chupona puesta Yo creo que hasta el armario Para que se lo rellenase ¿Sabes? No merece la pena abrir el armario ¿No? Yo creo que lo tenemos ya todos Estos no tienen nada Estos han dejado las tiendas Y ya está Estos han dropeado Todos menos las armas Menos lo que tenían en la tienda Lo único que tenían eran las tiendas Llevo lanzapepos ¿Eh? Para meterle ¿Ves no? Lo veo Cuidado que el vallero tiene torretas Acércate lo que pueda Y le enchufo Con el lanzapepos Llevo jeringas y de todo Para curarte Si te pones por abajo Le meto del tirón No cargo Ni cargo ni polla Van volando a algún lado A ver Le voy a mirar con el AWP Con dos contrajes de raz Le he dado una Casi muerto Espera Saco el cohete Espera, espera Ay, que pena Lleva hit El piloto Muerto Muerto El otro se cambia No llevo nada para apuñalarlo A ver si lo ves en el agua Y lo mato Gira, gira Baja un poquillo si puedes Lo veo Ahí está No está Hit Ahí está, lo veo, ¿no? ¿Me tiro? ¿Aquí delante tuya? Delante, delante mía Sí, creo que sí Creo que es este Un diván estos con un scrapie Tienen cosas Parece de la Petro ¿Cómo es de la Petro? No puede ser, tío Si ellos venían de dentro del mapa Y el otro donde murió Un poco más para adelante Este va cargadito Sí, llevan tarjetas de Petro Y todo Vale, a ver Nos tenemos que cambiar ¿Pero llevamos el material bueno O nos vamos a alimentar cargo? Lleva cosita Lleva cosita Sube para arriba Y cuando vayas con el impulso Cuando quieras Tírate Venga Una, dos Y tres Perfecto